Las mujeres reivindican todo tipo de derechos, lo que quieren es que se hable de la desigualdad de género tan grande que existe en España, tanto laboral, donde las mujeres ganan un 22% más o menos menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, bien porque las mujeres no ocupan los puestos directivos en las empresas y tampoco están bien representadas en el gobierno ni en el sector público, se reivindica también una mayor atención a la violencia de género y una mayor prevención a la violencia de género. El año pasado, en 2017, murieron 49 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Se habla del techo de cristal que existe aquí y realmente lo que han hecho las mujeres es mostrar a la sociedad lo importantes y lo esenciales que son. Han pedido a los hombres que se ocupen de los cuidados de los hijos, los cuidados de los enfermos, de los cuidados de los ancianos, labores no remuneradas en las que las mujeres ocupan estos puestos en un 92% en España. Y el paro lo que pretende es precisamente el simbolizar qué pasa cuando hay una ausencia total de mujeres en todos los puestos de trabajo y en las labores de cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!